Alerta. Estados Unidos muestra la destrucción de un objetivo supersónico por el sistema IGIS. El video demuestra las capacidades del sistema antimisiles IGIS, el principal escudo de la armada, de repeler los ataques de misiles de crucero que vuelen a muy baja altura. La marina estadounidense ha publicado un video de un ejercicio en el que se utilizaron misiles superficia y DSM-2 del sistema antiaéreo naval IGIS de Lockheed Martin para interceptar un blanco supersónico, GQM-163 Coyote que estaba rozando el mar a muy baja altura. En las imágenes, un GQM-163 que imita un misil de crucero antibuque acelera rápidamente desde su plataforma de lanzamiento y atraviesa la pantalla de radar a una velocidad impresionante mientras se dirige a su simulacro de ataque, unos buques de combate cercanos. La información publicada junto con el video aclara que este fue grabado por una cámara infrarroja durante el ejercicio que se llevó a cabo en el Océano Atlántico frente a las instalaciones de vuelo Wallops de la NASA en Virginia el 27 de marzo. Segundos después del lanzamiento del GQM-163, las imágenes muestran que el blanco es atacado por lo que parecen ser al menos dos interceptores SM-2 estándar desarrollados por Wrighton. Estos proyectiles fueron disparados por el crucero USS Philippines y CG-58 de la clase Taikanderouge y el destructor USS Mason DDG-87 de la clase Arleigh Burke. De hecho, los misiles antibuques supersónicos que rozan el mar, como los que el objetivo GQM-163 pretendía simular en este ejercicio, son algunas de las amenazas más preocupantes que los barcos de la armada podrían enfrentar durante un ataque de alto nivel, apunta el portal de Drive argumentando que la trayectoria de vuelo que rosa el mar limita la capacidad de sus sensores de detectar la amenaza en el horizonte. El sistema Aegis que usan varios destructores, fragatas y crucero de Estados Unidos, y de sus aliados consiste en una combinación de software, medios de detección y armas de los buques de guerra para detectar, clasificar, rastrear y destruir las amenazas entrantes. Otra ventaja de Aegis es su capacidad para conectar múltiples embarcaciones, aeronaves y otros sensores en una red que forma una pantalla integral capaz de repeler los ataques a gran escala. ¿Y tú dime qué opinas?